En la plazuela Yungay de Osorno se llevó a cabo la primera Feria de Emprendedores Inclusiva organizada por la ilustre Municipalidad de Osorno a través de la Oficina de la Discapacidad. La iniciativa tenía como finalidad dar visibilidad y fortalecer la economía de los hogares de los vecinos y vecinas en situación de discapacidad, usuarias y usuarios de la Oficina de la Mujer y también migrantes. Respecto de la actividad, Cecilia Cram, encargada de la Oficina Municipal de la Discapacidad, entregó algunos detalles. Bueno, esta es una Feria de Emprendedores Inclusiva, donde tenemos la gran mayoría de personas con discapacidad o cuidadores. También hay algunas emprendedoras de la Oficina de la Mujer, tenemos migrantes, tenemos bien surtida nuestra Feria con respecto a las personas que están exponiendo. Bueno, esta Feria comenzó el lunes 27 y termina ahora el domingo 2 de abril. Bueno, esta Feria nosotros la estábamos gestionando desde que llegamos el año pasado porque nuestra gente nos pide oportunidades de vender sus trabajos, como también cosas que ellos adquieren para ganarse algún dinerito extra, aparte de la pensión y oportunidades que les cuesta mucho tener. Entonces, ellos siempre nos fueron pidiendo a la oficina que querían una feria, algo donde poder vender, porque habían tenido oportunidad en el Chuyaca y les había ido muy mal en algunas ocasiones, entonces querían una solo para discapacidad. Por su parte, el alcalde de Meteorio Carrillo destacó la actividad organizada por la Oficina Municipal de la Discapacidad y los alcances de la iniciativa. Esta es una feria exclusivamente para la discapacidad. Hay discapacidades visibles, que son discapacidades físicas, pero también hay discapacidades psíquicas e intelectuales, ya que hay muchas personas que hoy día trabajan dentro de fundaciones, de colegios, que atienden personas con discapacidad. Y justamente esta feria se hace para que ellos puedan tener recursos económicos que les permita poder desarrollar de mejor manera y poder fortalecer la economía, ya sea del hogar o de estas instituciones. Me siento contento, son 35 módulos que hemos instalado acá. Cabe destacar que la primera feria de emprendedores inclusiva, desarrollada en Plazuela Yungay, fue organizada por el municipio de Osorno a través de la Oficina de la Discapacidad y contó con la presencia de 35 emprendedores y emprendedoras de la ciudad quienes expusieron y vendieron sus productos a quienes llegaron a comprar o a visitarlos.